Toma un café con Claudia Patricia Lusich. Nació en Montevideo en 1962. Es publicista, dirige su propia agencia y es la vicepresidenta de Audap. Fue la primera uruguaya en recibirse en publicidad y en tener un celular. Bueno, hace tanto que no la veo a Patricia. Qué placer que hayas podido venir al cafecito. Igualmente. ¿Cómo? ¿Ya te vacunaste? Me vacuné ayer. Ayer, todo bien. Por ahora ni aletas ni escamas. No. Estuve esperando, pero me parece que... ¿Tenías una resistencia previa a una duda? No, no, para nada. Estaba esperando, pero total. Así. Sí, militando ahí con las vacunas. Sí, de cabeza. ¿Y sos algo de los Lusich, de Antonio Lusich, de allá de los Lusich, del Agoretto? Sí, soy sobrina bisnieta. ¿El antecedente? Sí, sí, sí. Sí, somos todos de la misma, todos los que hay en Uruguay provenimos del mismo, que es un croata que llegó, que se llamaba Luxic, y que acá el apellido lo fueron degenerando, y que era marino, y que vino un barco. Y bueno, después hay todas unas anécdotas, hay libros escritos, que es súper interesante. Lo que hizo cuando fue y compró todas esas tierras, y lo más interesante es que empezó a plantar todos los árboles, porque él tenía la flota naviera y tenía contacto con los capitanes, entonces le pedía que le trajeran árboles, plantitas, pero lo empezó cuando ya tenía más de 60 años, o sea que él no vio lo que es el arboreto Lusich. Lo que es hoy, ¿no? Hoy, hoy ni varias, o sea, varias generaciones después, ¿no? Que es realmente una maravilla, ¿no? ¿Cómo trabajó el tema de la comunicación responsable, Audap y la publicidad en general con todo esto de la pandemia, porque de algún modo cumplieron también un rol, ¿no? Cuando se habla de que cuando hay crisis económica o lo que fuera, la publicidad es lo primero que se corta, ¿no? Bueno, justamente, yo estoy ahora de presidenta del Consejo Nacional de Autoregulación Publicitaria, y el año pasado con todo lo que fue la pandemia para toda la industria, nos pareció que era pertinente, además que no hubiera oportunismos con esa situación. Por eso, la comunicación responsable, hicimos una campaña que tuvimos el apoyo de defensa al consumidor, porque nos parecía que era muy importante que en esos momentos, por un lado, no se cortara la comunicación, pero por el otro lado, se fuera responsable en cuanto a lo que se dijera, ¿no? O sea, pero hubo una caída importantísima el año pasado de inversión publicitaria a raíz de la... Sí, ¿le pegó al sector fuertemente? En los primeros tres meses bajó cerca de un 60, 70%. Ajá, ¿y ahora? Y ahora está en una especie de recuperación, todavía no está cerca de lo que fue el 2019, ¿no? Ajá, pero bueno, hay, digamos, expectativas alentadoras respecto a la reactivación, ¿no? Sí, en cuanto se reactive el consumo, pero como bien decías, la publicidad siempre es lo primero que se corta, porque se cree que hay otras cosas que son más imprescindibles, y más con lo que fue la dureza y la profundidad de la crisis, con toda la gente del seguro de paro, etc. Y cuando empieza el último botón que se aprieta es el de la publicidad, cuando ya todo está más encaminado. Patricia, has sido la primera mujer en muchas cosas, ¿no? Justo que estamos ahora en el mes de la mujer, realmente, que arrancaste la carrera cuando no había ninguna mujer, fuiste la primera mujer en egresar, la primera también en ser docente de publicidad, ¿no? Hasta el día de hoy lo seguís siendo, desde el lugar más académico, pero de algún modo también lo seguís haciendo. Decíamos en la presentación, la primera en tener un celular producto de lo que es tu actividad, ¿no? Sí, porque trabajaba en la agencia Macanerickson, que se llamaba Belsaus, la empresa, que fueron los primeros que trajeron los celulares, aquellos enormes, que ya no eran el ladrillo, eran una especie de bolso que te tenías que colgar, y muy interesante, porque además hicimos investigación de mercado cuando ellos trajeron a la agencia el proyecto de venir a vender los celulares, y la investigación dio horrible, horrible. La gente decía, era todo para empresarios, ¿no? Porque el costo era muy alto. Pero si yo tengo un teléfono en mi casa y tengo un teléfono en la oficina, ¿para qué quiero un teléfono en el auto? La gente no entendía. Y bueno, y he acompañado varios de esos cambios sociales, producto un poco de mi actividad. Exacto, eso es una allanadora de caminos para otras mujeres que vinieron después, porque hoy las mujeres en la actividad publicitaria son más numerosas que en otros sectores, ¿no? Sí, 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 estamos muy orgullosos. Estamos 58% en general en la actividad publicitaria, y 45% en cargos de decisión, en gerencias, directoras. Y sin duda, yo creo que cada uno cuando le van pasando las cosas en la vida, terminás abriendo caminos hasta sin querer, pero yo siempre tuve la vocación de decir, no van a poder, yo voy a... O sea, fue muy duro la inserción. Por eso te iba a preguntar, ¿qué costos tuviste que pagar? ¿A costo de qué? Y el costo de que era una carrera nueva, que estaba recién empezando, que la mayoría de todos los que participaban del mercado te decían que eso no se estudiaba, que eso se nacía, que no era necesario estudiar, que íbamos a ser una generación de frustrados. Escuché cosas durísimas. Y además la gente ni siquiera entendía, porque te decía, vas a trabajar en antel, vas a trabajar en computación, cuando decías estudio comunicación. Y fue hasta la interna de mi familia, todos querían que yo estudiara abogacía, porque mi abuelo Juan Carlos Patrón fue un destacado abogado, decano de la Facultad de Derecho, tenía todo el camino para la abogacía. Y bueno, cuando dije que iba a estudiar comunicaciones fue una crisis familiar. Pero bueno, después me propuse que no solo lo iba a estudiar, lo iba a terminar y me transformé un poco en la defensora. Yo defiendo mi actividad, defiendo la publicidad. Y la docencia me parece que es una parte que empecé muy joven, porque empecé casi antes de terminar la carrera, el último año me ofrecieron ser asistente. Y lo he mantenido porque me parece que es una fuente de enriquecimiento. Y si uno puede entregar algo de lo que sabe o de su experiencia, o de lo que conoce, para que haya mejores colegas, me parece que es un acto de responsabilidad individual. Ahora Patricia, vos estamos hablando de hace 25, 30 años, cuando vos arrancaste, era un ambiente 100% machista. Tengo una anécdota que es mi primer gran trabajo, porque yo después me becó la universidad. Digo, a ver, ¿cómo hacías para manejar el concepto de la credibilidad y la confianza de una marca en una mujer? La universidad me becó y estuve un año en Lobaina, haciendo estudios de posgrado, y cuando volví me llamaron de Macan Erikson. Pero porque había una relación personal con Carlos Ricañi, que en aquel momento era el director, y me acuerdo que me contrató para una empresa, no voy a dar marcas, de cosmética, para dirigir la cuenta de una empresa de cosmética. Primer día, primer almuerzo, no me olvido más, en el Victoria Plaza, y me presenta y dice que yo estudié, que hice la carrera, que fui, que vine de Lobaina, que yo, mujer, y los cosméticos. Y había cinco señores en el almuerzo que le dijeron, no queremos que nos atienda una mujer. O sea que era mi primer día de trabajo y yo había perdido el trabajo. Y pobre Carlos, yo lo veía que le subían y le bajaban los colores. Y dije, ¿qué va a decir? Porque era irrebatible el cliente, no quería. Pero no me conocían, me estaban conociendo ese día. Y él les dijo, denme un mes. Si en un mes ustedes están desconformes con el trabajo de Patricia, yo la voy a cambiar. Y bueno, pasó un mes y trabajé muchísimo. Y después cuando me fui de Macanerickson, yo me reía porque lloraban los mismos, esos que habían dicho, no queremos que nos atienda una mujer, que qué iba a pasar sin Patricia. Las personas son reemplazables. Absolutamente. Pero en ese sentido, cuando me preguntan, ¿pero lo sufriste? Yo me propuse superarlo y no cargarme con un problema más que ya era el de la inserción, el de que teníamos que demostrar cuánto sabíamos. Porque el mercado, lo primero que hizo con los primeros egresados fue, no sé de qué se trata, pero me opongo. Por el tema de miedo, de miedo al cambio. Entonces había que demostrar mucho más. Bueno, hasta el día de hoy, las mujeres caminamos por pisos pegajosos y techos transparentes, ¿no? Sí, es así. Pero creo que hemos avanzado en estos 30 años. Yo al menos de aquello a hoy, digo, bueno, hoy no te preguntan para qué estudias comunicaciones, hoy es un básico, hoy me parece que hay otras cabezas. Y la publicidad, está claro que en la actividad el machismo ya no es tal, pero en la publicidad propiamente dicha, en el mensaje publicitario, todavía da la sensación de que hay ciertas cuestiones que están enquistadas en la comunicación publicitaria y cuando te planteas lo creativo, ¿no? En general, prendes la televisión o vas a las redes sociales y cuesta sacar de ciertos estereotipos a la mujer. Y lo que pasa es que el discurso publicitario es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Eso está estudiado, es una foto de la publicidad. La publicidad es una actividad conservadora, nunca va a ser una actividad rupturista porque quiere agradar a las mayorías. Entonces, mientras en la sociedad haya mayorías que tengan esos estereotipos, la publicidad lo que hace es reflejarlos o ampliarlos o colocarlos. Pero ese justamente fue mi tema de estudio cuando me fui a Bélgica a la vaina, que eran los modelos sociales y los modelos publicitarios. Cuánto había de paralelismo en el momento. Y muchos autores han estudiado que llega tarde la cosa a la publicidad. O sea, llega después de que está más que aceptado en la sociedad. O sea, que cuando te dicen que el discurso publicitario o la publicidad puede romper tabúes, no, no, la publicidad viene de atrás y va a ir reflejando y va reflejando los cambios en la sociedad a medida que sean mayoría en la sociedad. Porque la publicidad se dirige a las mayorías. O sea, que la publicidad no es cómplice de un hábito de consumo, es decir... Bueno, la publicidad lo que hace es amplifica y trata de conectar con... Porque en definitiva lo que hace es hacer que sean necesarias cosas que por ahí capaz son innecesarias. Esta pandemia lo que ha demostrado es que se puede ir con mucho menos de lo que compramos. Sí, pero la publicidad refleja los valores vigentes. Y los valores vigentes en una sociedad no los construye solo la publicidad. No los construye. Tenés los medios, tenés la educación, tenés las familias, tenés los estilos de vida, tenés las realidades de las personas, cómo han cambiado la vida, los estilos de vida, las mujeres con más de un trabajo, todo el día fuera de la casa. Todo eso ha cambiado y lo que intenta la publicidad es conectar con los códigos o con los valores que esas personas hoy lo que creen, lo que piensan, lo que sienten. Y el mensaje publicitario que funciona mejor es ese que conecta y dice yo me siento identificada con eso que ves en la publicidad. Ahí va. Y recién hablabas de la familia, ¿no? Para vos ha sido importante la familia, pero ha sido capaz más importante el trabajo. Es una mujer que le ha dedicado la vida a esta pasión que es la publicidad, pero siempre con mucha intensidad hacia lo académico y hacia la formación y hacia el trabajo creativo, ¿no? Sí. Pero eso porque creo que tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Hay tanta gente que trabaja en algo que no. Para mí esto es una pasión, como para ti lo tuyo. Y bueno, me he dedicado con mucha responsabilidad. Yo creo que he sido... Y eso de tener que demostrar y de representar en su momento y hasta hoy, yo creo que representamos otras generaciones que porque tuvimos la oportunidad de formarnos, porque pasan una cantidad de cosas que en definitiva te sentís más responsable. No, te lo decía porque uno como mujer, bueno, tendería a pensar, bueno, hijos o de repente formar una familia. Pero no fue una decisión consciente. Claro. Para mí fue... La vida me fue poniendo esto por delante y yo lo abracé y fui siendo para adelante y supongo que si hubiera aparecido la persona indicada en el momento indicado, hubiera tenido hijos. Claro, obvio. Hubiera tenido problemas. Pero tomaste con pasión lo que estaba allí. Fue un viaje de ida para vos la publicidad, ¿no? Sí, sí. Mirá, la otra vez estaba leyendo algunas cosas, comentarios tuyos respecto a... Y de UDAP sobre el porcentaje de publicidad que se le quiere destinar. No sé si al final el presupuesto aprobó este 20%... Sí, quedó aprobado. ...de porcentaje de publicidad oficial al interior. Sí, quedó aprobado. ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo con eso? Son críticos con... ¿Por qué son críticos con eso? Porque se supone que el interior siempre tiene más vulnerabilidades en cuanto a acceso a la publicidad. No, no, sin duda no es un tema de Montevideo Interior ni es un tema de no reconocimiento a los medios del interior. Es un tema que nuestro rol técnico profesional es que para poder recomendarle a los clientes en dónde colocar su presupuesto necesitamos mediciones. O sea, las mediciones de audiencia. Si no tenés mediciones de audiencia, no es la opinión de Patricia o de cualquier agencia que le puede decir al Estado, y mucho más el Estado, que es el dinero de todos. Entonces, nosotros estamos a favor de que... Si le quieren dar una especie de incentivo... Subsidio. Subsidio. Yo le llamé subsidio encubierto, se enojaron muchos conmigo. Me parece bárbaro, pero que no le llamen publicidad. Porque la publicidad se tiene que distribuir de acuerdo a mediciones que estén... ¿Y por qué no se hacen mediciones de audiencia en el interior del país? Bueno, no se hacen, yo creo, por varios motivos. Primero, porque los costos... Hay una multiplicidad de medios, que es muy difícil abarcar todo eso. Las mediciones necesitan de profundidad, de cantidad de entrevistas o cantidad de casos. Y todo eso hace que el costo de las mediciones sea más importante que el costo de la publicidad. ¿Se entiende? Porque en el interior los costos son totalmente diferentes. Entonces, estamos a ciegas. Si no tenemos información, no podemos recomendar. Entonces, nosotros propusimos desde Audap que de ese 20% se destinara un 3% a las mediciones. Para hacer mediciones, empezar a hacer mediciones. Y las mediciones tienen que ser recurrentes, sistemáticas. Porque no es lo mismo decir, tengo mediciones de hace tres años. Porque la audiencia varía. Se están perdiendo mercados. Además. Se están perdiendo la oportunidad de... Para convencer a los clientes. Las agencias no toman decisiones. Sino que recomiendan. Los clientes lo que te piden todo el tiempo es información. Que vos le fundamentes por qué este medio, por qué este programa, por qué... Y bueno, lamentablemente seguimos insistiendo y seguimos trabajando desde Audap para eso. Para que se hagan mediciones en el interior. Bueno, Patricia, ¿fue durante cuántos años la creativa de McDonald's? De McDonald's, 25 años. 25 años. Y además eso tuvo un destaque internacional. Fuiste reconocida y premiada por eso. Te saliste un poco de las estructuras... Estuve para 14 mercados de Latinoamérica. Y siendo agencia local, ¿no? Una agencia internacional. Para mí es un gran orgullo. Aprendí mucho. La verdad, en esto de ser la primera, también la primera en llevar adelante una agencia con esas características. Y ya para cerrar, te pregunto, ¿cuál es tu pendiente en materia profesional? Escribir un... No, voy a escribirme un libro. Mis memorias. ¿Cuándo? Sobre la publicidad. ¿Ya estás en eso? No, no, no estoy, no estoy. Pero es un pendiente y que lo he charlado también con colegas y con amigas de todo lo que hemos vivido. Y yo digo, yo en algún momento me tengo que sentar a escribir. Creo que hay mucho para contar, ¿no? Hay mucho para contar. Seguro que sí, Patricia. Bueno, hacernos saber de ese libro. Por supuesto. Nos va a encantar leerlo. Me encantó verte, en serio. Igualmente, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Y adelante, a seguir trabajando, sacando adelante la publicidad y el país también. La bandera. ¿Tenés cuantificado cuánta gente trabaja en el sector publicitario en Uruguay? Sí, directos 1.200 y indirectos son más de 5.000, porque hay una cantidad de productoras, de fotógrafos, de imprentas. Pero en forma directa 1.200 personas. En forma directa, ¿no? Eso después se multiplica. Se multiplica, impresionante. Hay un montón de agencias nuevas. Hay también un montón de agencias nuevas con chicos jóvenes, egresados, que a mí me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo que estudiantes o exalumnos míos me hayan superado profesionalmente. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un docente. Gracias, Patricia, por venir. Por favor. Hacemos la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!